Don John, en su fundación, ha participado dos años consecutivos en la gala que se hace previa a los Oscars en Los Ángeles, en Peeble Party. Y me encanta, tengo que decir que me fascina todo este tiempo trabajando, como han encontrado una cura, un remedio para acabar con el SIDA y como no se ponen límites y quieren ir como más allá. Así que poner mi granito de arena con la música siempre es un plazo. ¿Es lo mejor de ser famoso el poder ayudar a causas en las que crees? Yo creo que sí. Desde el primer momento que uno se da cuenta que ayudando a los demás también, todos tus seguidores, tratan de evitarte o tratan de apostar también su granito de arena, es fascinante. Entonces, bueno, pues me da muchísima alegría no solamente ver a personas que llevan muchísimo tiempo trabajando, sino ver, por ejemplo, jóvenes artistas como Amaya, como Alfred, como Ana, que también vienen con muchísima ilusión a participar y a poner su granito de arena con tantísimos seguidores que tienen también. Eso es fascinante. Me hace ilusión felicitarte también por tu paternidad, ya que no he podido hacerlo antes. Enhorabuena, nos alegramos mucho la gente que te queremos, de que vuelvas a ser padre. Imagínate, estamos en la casa felices, súper contentos porque es una noticia maravillosa. Entonces, bueno, pues para mí es un placer compartirlo con vosotros. Un niño, una cosa, David. Un niño, imagínate, con la parejita. Fantástico. Ya estáis pensando en nombres. Es sobre tu música. La canción de perdón, que se lo está petando ahora, va sobre un chico que le pide perdón a su ex. ¿Te has inspirado en algo? Oye, qué bien, ¿eh? ¿Alguna de tu ex te tendría que pedirle? No, no, yo creo que esto, como las canciones a veces son como las películas, ¿no? Que a veces tienes que hacer de un actor y, bueno, es una cosa que al final pues todo el mundo se ve reflejado. La verdad que lo pasamos muy bien, sobre todo en Marbella, grabando el videoclip, que fue en agosto, con Gracie, que se dio un viaje tremendo de México a Andalucía, pues para grabar el tema. La gente muy contenta con nosotros, participando en la canción y ahora pues la voy a poder cantar aquí en directo. Y otra pregunta, lamentablemente, hoy también eres noticia porque tu madre ha dado unas declaraciones de Andalucía. Mira, espérate un momento. Mira, sabéis que yo de mis asuntos personales y ideas, sabéis perfectamente que yo no hablo. Ahora, bien tengo que decir una cosa muy importante. Habéis engañado a mi madre. Una persona mayor. Una persona mayor. Que no está al 100%. Porque todo este tipo de cosas le afectan. Eso no está. Eso no está bien y vosotros lo sabéis. Si tenéis madre, si tenéis madre, si tenéis madre, si tenéis familia, sabéis que eso no es lo que hay. Yo no he elegido esto. Yo mi trabajo es la música, como ya he dicho. ¿Entendéis? Entonces, mi madre se merece un respeto. Ha recibido más de 100 llamados perdidos. Y habéis conseguido lo que sabéis perfectamente que no vais a conseguir. Que es dar una deuda. Porque no es mi trabajo. Yo no voy a ganar dinero en este sentido. Entonces, se merece un respeto. Nada más. Igual deberían pedirse perdón a ti, David. Os quiero mucho. Gracias. Gracias.